Empezando muchachos, Kellyos contra Tess. Tomasito contra Carlitos. El maestro de hacer streaming y hacerle offset a Garu contra Kellyos que es muy sólido. ¿Quién es ese Tess? ¿Él hace mucho offset a Garu? La verdad que la semana pasada, la semana pasada fueron los días de los offset para Garu. Los offset para Garu. Van a tomar algo. Empezando... Rosadito. Wolf, Wolf y Rosadito. Este Yoshi me da miedo, te voy a decirlo. Rosado o el de Tomás. No, el de Tomás. Sí, Rosado, yo no diría que es el color más inteligente. A mí me da miedo los buenos parries de Tomás. ¿Ahí lo tienen? No. Tomás es posiblemente el mejor del país haciendo parries. Es el talento que este Chamo tiene, ¿no? Haciendo parries estúpidos. Hace que dudes tres, cuatro veces antes de caer en el chill como aéreo. Bueno, claro, si Garu escogiera a alguien como Wolf, no importa si le haces parries. El Fendata está bueno, que está positivo aún con el parries. Sí. Ay. Ese no es el caso con Wolf. Esas estrellitas hacen que sea medio tricky, castigarse de un miss. Sí, muchas veces lo más fácil es venirme por arriba. No lo había pensado. Saltas un poquito y te pega. Exacto, sí, es buena idea. Pero a veces que quieres pegarle un smash, entonces la tentación. Hasta ahora dominando a Tomás, pero es una partida que Carlos fue remontar. No, sin duda. Este es el set de cualquiera. Yo no pudiera decir que quién va a ganar. Me extraña que Carlos no está campeando a Tomás con la pistola. Claro, con la ventaja y porcentaje que tiene. También que Yoshi se mueve tan rápido en el aire que es muy peligroso lanzar un disparo. Te puedo decir que Yoshi siempre está saltando hacia ti. Y si lanzas un disparo y no le pegas mientras está saltando hacia ti, te vas a comer un... un volvoarer que te entiende, que te rebota. Pero bueno. No es tan fácil cambiar con Wolf. Depende del macho. Exacto. Se peló un poquito recuperándose ahí. No había necesidad de hacerlo tan arriba. No los Wolf combos. Bueno, y los Yoshi combos también, no te creas. No solo combos, sino estamos viendo el excelente combo breaker que es el nerd de Yoshi. Combo breaker, a los shield, mahatta, kill. Y Yoshi es tan rápido. El au pair sale rapidísimo. No, y se mueve tan rápido en el aire. Intentando leer el salto. Vamos a ver. Down B. No. Utilizando el neutral B. Para mixear el landing. Sí. Huevos y huevos y huevos. Huevos para todos. Le está pegando últimamente en un juego excelente. Lo que habíamos hablado. El forwarder es que rebota a imaginación. Wow, no mató. No puedo creer que no mató. Ah, bueno. Ahí tienes. ¿Cuál es el hits más fuerte? ¿El de adelante o el de atrás? No tengo la menor idea, la verdad. Sería interesante saber. Wow. Qué raro que eso no fue combo. Creo que hizo... No, el 0% no es combo. En algunos casos, puedes hacer en 0% ese mismo throw a forward kill. Yo el rollín muy bien. Wow. Aquí hubo un mal día ahí definitivamente. No creo que... No, tiene que ser. Sí, sí. No, sorprende. Ese forward smash no pega tan duro. Y bueno, 1-0 a favor de Tess. Con un forward smash que mató sorprendentemente temprano. Pero bueno, hay que darle el mérito de que leyó el roll hacia adentro. No, no. Fue un excelente ritmo. Lo que me sorprende es la fuerza del smash. Que hubiera matado en esa situación. El DI. El DI. Y si perra. Tenía el DI mal puesto. Nos está indicando detrás escena. Y de ahí te castiga. Te puede matar 40% un mes más temprano para hacerlo malo. Y bueno, esta pista les encanta a los dos. A mí me gusta la música. La música es chévere. No es Mementos. No es Mementos, pero está... ¡Uy! Excelente parry. Muy bien parry. Y eso ya creo que partía escudo. Estaba justo en el medio de las estrellitas y por eso no le pegaron las estrellas. Si no hubiera hecho ese parry, podía ser el fin de ese stop. Bueno, los dos buscando nerds aéreos rápidos. Wow. Wolf sin duda se siente un poco lento en este macho. Tiene que cambiar, pero Yoshi se siente que siempre tiene espacio para llegar. Creo que es la velocidad aérea de Yoshi. Generalmente, Wolf molesta mucho a los personajes que están en el suelo. Pero cuando los personajes saltan y tiene esa velocidad aérea de Yoshi... Sí, además que Yoshi no quiere correr en el piso. Él en el piso es medio lento. Él quiere... ¡Booble! Él está buscando ese Jab of B que le encanta. ¡Booble! Muy bien. Reconociendo que Wolf ha ido con el salto a la stage. Me castiga con el Dammit. Yo le doy todo el mérito a Kairios de que reconoció la situación. Pero cuando veo a un Wolf pegando down smash, siempre siento... Bueno, es que estaba un porcentaje en el que cualquier down smash mata. Y que bueno... ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, mi mejor golpe es down smash! Hace todo y mata. ¿Después qué hago ahorita? Down smash. ¿Está fuera down smash? Anti-air down smash. Aunque se llame down smash... Anti-air. Anti-air, menciona down smash. A veces funciona o t-air, porque se agacha. Entonces el otro cae, se pela el aéreo y le pegas. Y otra cosa buenísima es que la animación es parecida a la del open smash. Sí, a veces es difícil saber, en especial cuando estás presionado. En el ledge, cuando estás presionado y tienes que tomar una decisión rápida, ayuda bastante. Muy buena decisión de Tomás. ¿Se recuperó y sacó la stock? Es que no machó suficiente rápido. Sí, se tuvo que haber salido. Tal vez tenía miedo de accidentalmente salir... Alguna aérea, buscar alguna aérea y bueno... Bueno señores, por eso los probos más llegan con la palanca direccional. Así no hay peligro. Tengo curiosidad. ¿Cómo haces para que saca el stock? Si tenemos el segundo game para test o... Creo que... No estoy seguro si esto es top 8, ¿verdad? Esto debería ser top 8. Sí, ¿verdad Jay? Siento que llevamos 6 horas de torneo y llegamos a top 8. Siento que esto debería ser top 8. No, no, no esté focha, no esté focha. Entonces aquí definitivamente hubo un upset para Lula. Sí, hubieron muchísimos upsets. Ah, ok, ok.